Este día, la leyenda, centenario del ejército mexicano, 1913-2013, quedó inscrita en letras doradas en el muro de honor del Congreso del Estado, fue develada por el general Salvador Sinfuego Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, y el diputado Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la mesa directiva, quien resaltó que con este acto solemne, una institución civil reconoce una institución militar y lo hace convencida de la importancia que tiene para la democracia mexicana. No bajaremos la guardia en Michoacán, el ejército continuará aquí y el tiempo que sea necesario y en los lugares que se requiera, aseguró Salvador Sinfuego Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, quien ratificó en el Congreso del Estado la institución del presidente Enrique Peña Neto de blindar el Estado contra la inseguridad y los grupos antisociales durante su mensaje al asistir a la sesión solemne donde los tres poderes distinguieron al ejército mexicano al colocar la placa con letras de oro en el nombre de la institución militar a 100 años de su creación. Autoridades ambientales, especialistas nacionales y extranjeros lanzan una alerta global por el alarmante deceso de la población de mariposas monarca que acuden año con año a invernar en los bosques del oriente de Michoacán, en los límites del Estado de México. En el 2003, las colonias de mariposa ocupaban de 20 a 23 hectáreas de bosques de Ollamel, ahora esta cifra disminuyó drásticamente. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, confirmó que fueron localizadas tres fosas clandestinas en la colonia Morelos, cerca del municipio de Apatzingán, en donde se encontraron los cuerpos de tres hombres, al parecer todos trabajaban como taxistas en la organización Máquinas Rojas de esta ciudad. La Procuraduría del Estado inició las investigaciones correspondientes. En el marco de la conmemoración del 100 aniversario del ejército mexicano y en honor a la visita del secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Sinfuegos Cepeda, la Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo una demostración con un contingente representativo, con lo que se puso en marcha el operativo Cuadrantes, que brindará seguridad al Centro Histórico de Morelia y a otros sectores del municipio. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, presidió la sesión extraordinaria del Fideicomiso Mixto de Fondo de Desastres Naturales de Michoacán, en donde se determinó la extinción del Fideicomiso 1994 para dar paso a la creación de un Fondo Estatal para Emergencias y Desastres Naturales. Con el objetivo de sumar la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público destinada a asegurar la convivencia pacífica y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas en sus bienes, la Secretaría de Seguridad Pública presentó el programa de proximidad social a colonos del fraccionamiento Torremolinos Oriente.